Desde el corazón de la banda, el ritmo y sabor de la mera mera real de Michoacán Vamos a bailar, vamos a gozar, que la comienza caliente sin igual Vamos a bailar, vamos a gozar, que la comienza caliente sin igual Muevela, las caderas, muevela, muevela, la cintura, muevela Muevela, las caderas, muevela, muevela, la cintura, muevela Vamos a bailar, vamos a gozar, que la comienza caliente sin igual Vamos a bailar, vamos a gozar, que la comienza caliente sin igual Vamos a bailar Vamos a gozar, que la comienza caliente sin igual Vamos a bailar, vamos a gozar, que la comienza caliente sin igual Muevela, las caderas, muevela, muevela, la cintura, muevela Muevela, las caderas, muevela, muevela, la cintura, muevela Vamos a bailar, vamos a gozar, que la comienza caliente sin igual Vamos a bailar, vamos a gozar, que la comienza caliente sin igual Vamos a bailar, vamos a bailar, que la comienza caliente sin igual